El Centro de Área Natural Protegida y Unidad de Manejo y Aprovechamiento Sustentable YUMCA es pionero a nivel nacional, al incluir en su estructura orgánica las unidades de legislación y manejo de vida silvestre y bienestar animal, destacó en entrevista exclusiva a TVT la directora general de este Centro de Interpretación de la Naturaleza, Alinka Vanessa Olea y Wagner. Señaló que ello ha permitido un mejor control de las especies en materia de intercambios de fauna legal, procedencia, nacimientos y bajas, para no tener problemas a futuro, así como los aspectos legales ante Semarnat y Profepa y fundamentalmente el manejo médico de los animales. Esta plaza es muy importante porque es la primera que se instala en un lugar como zoológico, parque ecológico o centro de conservación, cualquier humano. Los primeros que establecemos esa dirección. La segunda unidad que se creó, que también somos pioneros en eso, es la Unidad de Bienestar Animal. Entonces hay un director de la Unidad de Bienestar Animal con sus respectivos jefes de departamento que es enriquecimiento ambiental y entrenamiento para manejo médico de los megavertebrados. Puntualizó que se trabaja a través de diversos objetivos para que el YUMCA sea un centro especial al fomentar la educación ambiental, la educación profesional, el rescate, rehabilitación y liberación de animales que decomisa la Profepa, ser un centro de resguardo de esta fauna decomisada y trabajar en el bienestar animal acorde a la legislación vigente. Alinka Vanessa Olea y Wagner enfatizó que en el centro se capacitan a universidades nacionales y estatales, principalmente a biólogos y veterinarios, quienes serán los futuros profesionales que cuiden de la fauna, la conserven e investiguen. Gente del YUMCA trabaja de manera internacional en una organización que se denomina el Triángulo Dorado, en el sudeste asiático. Son veterinarios que van a ese lugar, a Asia, a decirles a los mahuts cómo entrenar a sus elefantes de forma positiva, es decir, con premios como se hace en el YUMCA, sin agresión. El YUMCA cuenta con 81 especies diferentes, 49 nacimientos este año y alrededor de 720 individuos, de los cuales un porcentaje alto, son depositarios de Profepa, institución a la cual se le ha solventado procedimientos como bitácoras de nutrición, de medicina preventiva, historiales clínicos, bitácoras de entrenamiento y de manejo médico. Alinka Vanessa Olea y Wagner puntualizó que una de las acciones que se realizaron al interior de la UMA fue reactivar el vivero que cuenta con un orquideario para reforestar las áreas de selva y sabana. Comentó que han registrado un incremento de visitantes principalmente de escuelas, de 97 en 2016 a 233 en este año, por lo que trabajan en diversas actividades recreativas y académicas, como es el caso del Congreso Internacional de Recursos Naturales 2018. Se está trabajando para que YUMCA sea una de las sedes del Congreso Internacional de Recursos Naturales. En este Congreso tenemos gente que viene de todos lados del mundo para hablar del manejo de los recursos naturales, el adecuado manejo, la problemática que hay y lo que se debe hacer. Entonces, me parece que está descrito como para agosto, pero es muy importante decir que Tabasco va a ser, varias zonas de Tabasco van a ser sedes y entre ellas estamos nosotros. Noticias TVT. Tabasco. Tabasco. Tabasco.